El turismo representó el 6% de los ingresos generados en concepto de exportaciones en la lista de bienes y servicios con 4.816 millones de dólares ingresados el año pasado, ingresos que se generaron por los 4.300.000 y pico de turistas que entraron el año pasado. Así que bueno, siempre se debate uno de los primeros cinco lugares en el ranking de ingresos generados por las actividades de bienes y servicios. En lo que refiere a los servicios, por decirles algo, es el primer rubro en el ranking con el 36% del total de ingresos que se generan en concepto por la exportación de servicios. Las 12 ramas características del turismo generaron 1.200.000 puestos de trabajo significando esto sobre la población económicamente activa aproximadamente entre un 7 y un 8% de las fuentes de trabajo. Nosotros tuvimos que romper algunos paradigmas cuando empezamos a trabajar en el tema de calidad para llevarlo al sector privado. El primero de ellos tenía que ver que la calidad era solamente para la actividad productiva, no para los servicios. El segundo tenía que ver con que la calidad estaba pensada para los grandes establecimientos, para las grandes empresas, para las multinacionales, para aquellos que ya venían con una gimnasia en normalización. La calidad como identificador del lujo. Calidad podían tener los hoteles 5 estrellas, pero no podía tener el bed and breakfast o no podía tener un pequeño establecimiento. Calidad como sinónimo de certificación. Tengo calidad en la medida que hay un tercero que dice que yo trabajo con calidad. Calidad como proceso sumamente complejo y la calidad vista como un gasto. Cada uno de estos ítems se fueron cayendo de alguna manera. El Consejo Federal de Turismo, la coordinación y cada uno de los integrantes es una gran red. Nuestro país federal necesita de cada una de las provincias y tiene que articular permanentemente las políticas provinciales, regionales y también con la política nacional. En este momento, como mencionaba, el Ministerio conduce y lidera este proceso de cambio. Y a partir de la creación del Consejo de la Ley, dentro de la Ley, nos permite a nosotros un rol protagónico. El país turístico está dividido en 6 regiones. Patagonia, Norte, Cuyo, Litoral, Centro y Buenos Aires. Las dos, ciudad y provincia. Lo que permite ir buscando una homogenización en cuanto al trabajo que hacemos y tratar de buscar la equidad y la inclusión de aquellos destinos emergentes dentro de esta cadena turística que va creciendo día a día como política de Estado.